¡Robotex! 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 Solo quedaron unos cuantos sobrevivientes esparcidos en la Tierra. Ya pasaron dos años de la terrible guerra contra los Entredi. La destrucción del planeta casi fue total, quedando solo desolación, donde una vez existieron grandes ciudades y vastos bosques. Hoy presentamos reconstrucción. Las órdenes del comandante Hunter consisten ahora en patrullar los desiertos e investigar si algo extraordinario sucediera. ¡No puedo creerlo! ¡Es imposible! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! Ni siquiera me percataba de las flores que destruía al correr. ¡Qué curioso! Lo único que deseaba hacer era volar, no destruir nada. Pero llegaron los alienígenos y la Tierra se vio forzada a pelear para detenerlos antes de que acabaran con todo el planeta. Estuvieron cerca de lograrlo. Solo quedaron desiertos y tiraderos de chatarra. Incluso el SDF-1 no es más que una pila de robotecnología. Qué lejano parece ser el recuerdo de esta guerra ante un campo de flores silvestres. Es como si la Tierra al fin hubiera decidido perdonarnos por la parte que jugamos en su destrucción. Era algo más que la seguridad de la Tierra lo que se arriesgaba. Si Exedor dice la verdad, y espero que se equivoque, pudimos acabar casi con toda la reserva de protocultura que queda en el universo. Y eso significa que nosotros, los terrícolas, habríamos sido responsables de la desaparición de los maestros de la robotecnología. Y esto es lo que queda. Un montón de chatarra en un campo de flores. Comandante Hunter, conteste por favor. Escuadrón de patrulla Alpha llamando al comandante Hunter. Comandante Hunter, conteste por favor. Bobby, ¿qué es lo que pasa? No logró comunicarme con el comandante. ¿Qué opinas? Quizá aterrizó para averiguar algo. Veo que no hay nada por ahí. Excepto tierra y desolación, ¿qué podría estar investigando? Recuerda que se quedaron muchos de los entraedí después de la guerra. No todos son amigables, por eso estamos aquí. ¿Tú no crees que haya podido encontrar algo sospechoso y decidió investigarlo? En fin, él sabe cuidarse solo. Un hombre de 15 metros no pasa inadvertido. Y si ese fuera el caso, no me gustaría condolerme por las consecuencias. Un momento, ¿piensas que el comandante Hunter tiene algún problema que no puede resolver solo? Pienso que si lo tuviera, sería bueno estar ahí para ayudarlo. Y no está por demás si ir a investigar, por si acaso. Está bien, lograste convencerme. ¿Por dónde quieres que empecemos a buscar a nuestra oveja extraviada? Su última transmisión la recibimos desde el cuadrante noroeste. Bien, vayamos hacia allá. A pesar de la ansiedad que produce el haber vivido una guerra de esta magnitud, el espíritu humano prevalece. Y donde descansa ahora el SDF-1, una nueva ciudad ha surgido. La inmensa fortaleza guarda silenciosamente los pacíficos hogares, escuelas, librerías e iglesias. Y donde antes reinaba el caos, los valientes sobrevivientes han reconstruido. Y de nuevo encontramos calles, parques y puentes. Todo esto bajo el resguardo de la que una vez fuera una gran ave. Los habitantes han construido incluso un sistema de tránsito desde el SDF-1 hasta los suburbios. Donde muchos tripulantes viven con sus familias. Ya acabé con todo esto. Vaya trabajo. Debería cobrarle por hacerlo, pero por otra parte nadie me lo pidió. Oh cielos, ¿por qué será que su dormitorio siempre está desarreglado? ¿Eh? ¿Qué es esto? Parece su álbum de fotografías. ¿Le molestará si lo veo? Claro que no le importará, pero con tanto desorden jamás se enterará que lo vi. La primera página no es muy emocionante, al menos no para mí. La pequeña estrella del canto. ¿Qué es lo que ve en ella? No mucho, además de un físico excepcional, hermosa voz y una carrera maravillosa. La adorable Min May. Estelarizando cada página. Me gustaría que me dijeran por qué quisieras triangular a esta chica. Oh, Rick. ¿Cómo podría competir con una chica que tiene tantos encantos? Supongo que no puede evitar sentir por ella lo que yo por ti. Además no veo que estés interesado en cambiar tus sentimientos. Bueno, eso es todo. Y si esto no me enseña a no meterme en lo que no me importa, no sé cómo aprenderé. Oh, no. ¿Qué caso tiene? Definitivamente hoy no ha sido mi día. Pensándolo bien, no fue totalmente inútil. Mejoró mucho el aspecto de la habitación de Rick. Bueno, ¿y ahora qué, amigo? Sigo en el servicio. Un guardián de la libertad sin nada que cuidar. Un perro guardián contemplando unas cuantas flores. ¿Qué harías tú? ¿Qué opciones tengo? La guerra terminó, pero aún queda la presencia de los Entraedi entre nosotros. Estos gigantes alienígenos parecen amigables, pero... ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de nuestros amigos? Aún cuando lo fueran. Lo único que yo deseaba hacer era volar. Pero ya no hay festivales aéreos. ¿Recuerdas qué me dijiste en mi primer día de servicio? Una persona lo dijo una vez que el precio de la libertad depende de la constante vigilancia. Ya no se puede volar por afición. Esta vez vas a volar. Pero por la seguridad de tu hogar y de los tuyos. Por tus seres queridos, Rick. Volar por los que quiero. Entonces vuelo por los que quiero. ¿Muy bien? Es hora de volar. Gracias, amigo. Mi-Ming. ¿Eh? Están escuchando la voz de la hermosa Lin Min-Mei, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad Granite. Esta ciudad se está reconstruyendo lentamente a través de los recuerdos combinados de personas increíbles que se dedican intensamente a este proyecto que muchos consideran inútil. Ayudándonos unos a otros es el tema de nuestra campaña. Y el proyecto no nos parece inútil. También Kyle está ahí. ¡Bien! 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 Tampoco necesitaremos ninguna intervención del exterior. Los buenos habitantes de la ciudad Granite se harán cargo de su ciudad y la convertirán en una gran metrópoli que fue un día. Tratemos de olvidar por un momento a lo que nos condujeron los militares mientras escuchamos una canción más de Lin Min-Mei. La ciudad de Granite. Estoy seguro de haberlo visto por aquí. Comandante Hunter, conteste por favor. ¿Qué sucede? ¿Se encuentra usted bien, comandante? Llevo horas tratando de localizarlo. Pensé que tendría algún problema. ¿Pasa algo malo? Nada en particular, comandante. Solo quisiera que llevara su transmisor cuando usted decida abandonar su nave. Tienes razón, lo lamento. Pero hoy descubrí algo. Algo que seguramente les interesará en el cuartel general. ¿Algún problema con Centraedis indisciplinados, comandante? No. Escucha esto. Fue un campo repleto de flores. Espere un momento. Esa área no está dentro de la zona de recuperación natural. Lo sé, pero a pesar de ello hay flores en el cuadrante noroeste, por si no lo sabías. Supongo que debemos pensar que la Tierra iniciaría su propio programa de recuperación. Qué bueno, ¿no lo cree? Es cierto. En fin, continúen patrullando el área que habíamos previsto. Sí, señor. ¿Pero no vendrá con nosotros? Creo que no. Iré a la ciudad granita a ver cómo van las cosas. Si pasa algo importante, llámame por la radio. Pero, comandante... No te preocupes. Cuando abandone la nave, llevaré conmigo la radio. Fuera. No te preocupes. Lo siento mucho Ha pasado mucho tiempo Pero ella sigue siendo la misma Mi, mi, mi ¿Qué te parece esto, Fred? Sí, ni enseguida ¿Qué otra cosa te gustaría decir? Vaya, vaya, a las mujeres les tocaron todos los haces Pueden escoger a quien más les plazca Es lo que tú piensas, mi regordete, amigo Esta mujer cambiaría a todos los haces de los naipes por un Rick Hunter Oh, no Ahí van Max y Mirilla con su bebita Se ven tan felices Me imagino qué bonito debe ser Si tan solo Rick comprendiera ¿Pero qué caso tiene pensarlo? Jamás siquiera lo considerará Cielos, ¿cómo canta esta chica? Daría mi sueldo de un mes por conocerla en persona Seguro, viejo, soñar no cuesta Señorita, dos malteadas de fresa, por favor ¿En serio? Sí Parece que no hay forma de escapar de ti, mi, Dave Diría que no todas las mujeres nos tocaron los haces después de todo En un momento regresaremos con Robotex Amiguito, de nuevo con ustedes, Robotex Qué sitio más horrible La peor entrada de todas Vámonos de esta pocilga Es asquerosa ¿Tienes que beber tanto? Escucha, no cambies el tema Ni siquiera nos pagaron Esto es todo nuestro sueldo Un asqueroso excedente de nuestros amos de la milicia Dime, ¿qué más se necesita para poder sobrevivir? ¿No has pensado en recibir algo de dinero para variar? Por supuesto que no Se supone que fue en beneficio para estas pobres personas No una gran oportunidad para mí Por favor, mi May Sabes muy bien que no me refería a eso Nos están pagando, al igual que a todos Con aquello que necesitamos Deberíamos ser más agradecidos ¿Agradecidos? ¿Quieres decir que admire la mentalidad de los militares que nos condujeron a todo esto? Los militares no tuvieron la culpa Atacaron a la tierra E hicimos lo único que podía hacer Se la defendimos Defendimos Ya estoy cansado de escuchar esos tontos pretextos Cualquiera diría que tú estás enamorada de la milicia Es que no quiero escuchar que nadie insulte a los soldados De no haber sido por ellos, ahora no estaría viva Y para ser más franca, tampoco tú Me partes el corazón Debes seguir bebiendo Ya esto es un problema ¿Te sientes mejor después de haber hecho eso? A pesar de lo que piensas acerca del ejército Hay muchos hombres valiosos en él Y a decir verdad Los son más de lo que tú eres ahora ¿Ah, sí? ¿Eso qué significa? Que son hombres valientes que reconstruyen la tierra Mientras que lo único que tú puedes hacer es beber y compadecerte Yo no diría eso Yo diría que no lo he hecho tan mal Haciéndome cargo de tu carrera, señorita Lin Min Mei Entonces será mejor separarnos para que puedas encargarte de tu carrera, Kyle No me había precatado de cuánto te debo He sido egoísta Un momento, Min Mei No quise decir que deseara que nos separáramos Tal vez no Pero es lo que pienso Vete ¿Quién te necesita? Comandante Hunter ¿Eh? Conteste, por favor Adelante Es necesario que se dirija a New Portland en el cuadrante noreste ¿Qué sucede en New Portland? Un distrito residencial es atacado por soldados en Traeri ¿Con qué armas? ¿Cuántos son? Siete en total, con trajes de combate Entendido, me haré cargo Avise a mis hombres Ya les informamos Se reunirán con usted en New Portland ¡Fuera! Creo que tú puedes cuidarte sola, Min Mei Yo tengo asuntos muy urgentes ¡Ah! De vista Hola, habla Lisa Haze Repórtese de inmediato al centro de comando, comandante Es una emergencia ¿Qué pasó? Soldados en Traeri atacan una ciudad ¡Ah! Iré inmediatamente Temía que algo así sucediera Los en Traeri nacieron para la guerra No podían ser pacíficos por mucho Y en el cuadrante noreste Durante una noche lluviosa Los guerreros en Traeri horrorizan a los habitantes de New Portland Destruyendo todo a su paso Se abre un camino desde el lago Suego Hasta el río Columbia Destrozando todo sin misericordia El perverso grupo de soldados Actúa con la insensible crueldad del asaltante Hasta que el caos llega a la que una vez fue La hermosa ciudad de las rosas ¿Alguno ya vio la ciudad? Debería estar justo enfrente Pues yo no veo nada ¡지를za! ¡Santo Dios! ¡Qué horror! ¡Vamos a sacarlos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! Naves enemigas se aproximan. Todas las unidades tomen acción defensiva. ¡Formación de combate! ¡Vamos a darles! ¡Tenemos que alejarnos de la ciudad! ¡Estos tipos en verdad quieren pelea! Esto podría considerarse negligencia en su turno, comandante. ¿Eh? ¿De qué rayos me estás hablando, Lisa? ¿Dónde estabas? Es que fui a ver a alguien sin importancia, pero no tiene nada que ver contigo. No entiendo por qué piensas que pueda hacer de tu incumbencia lo que estaba haciendo. Puedo imaginar perfectamente dónde estabas. ¿Qué? En fin, es de mi incumbencia cuando pone en riesgo la vida de los hombres de su escuadrón, comandante. ¿Qué te sucede, Lisa? ¡Oh, qué tipo! Cubre el turno, cubre el turno. La comandante Haze está haciendo rabieta otra vez. ¿Qué pudo haber hecho el comandante Hunter esta vez para haberla puesto así? Lo que haya sido no encontrará más que un iceberg cuando regrese. ¿Crees que realmente lo ame? ¿No has escuchado los últimos rumores? Supe que ella hacía su departamento. ¿Oíste bien lo hacía? Hace de comer y le arregla su ropa mientras él patrulla. ¡Oh, es increíble! No puedo creer que Lisa se haya dejado envolver de ese modo. Es tan inteligente. ¡Oh, pero eso no es todo! ¡Cuidado! Nos observa desde el módulo de control. ¡Oh! Continúen, chicas. No las culpo. Supongo que es gracioso. Es que estos tipos jamás se rinden. ¿Cómo va todo? Comandante Hunter, cuidado. Esos tipos son asesinos. No te preocupes. Yo me haré cargo de ellos, Bobby. Retrocedan y manténganse fuera de su alcance. Les ordeno que dejen de disparar todo. Arrojen sus armas enseguida. Si así lo quieren... Por última vez, les ordeno que arrojen sus armas. Esperen, no esperen. La batalla acabó por esta vez. Creo que ya podemos regresar al cuartel general. Una vez más a la lucha, amigos. Me pregunto si algún día acabará la violencia. Oh, oh. Al menos no creo que yo viva ese momento. Miren ese nubarrón. ¿Por qué sentiré que me estoy acercando al polo norte, comandante? Es un cumplido. Ha sido la reina de la dulzura últimamente. Debes reportarte con el almirante Global en el puente. ¿El almirante Global? ¿Y qué será lo que se le ofrece? ¿Te divertiste mucho con Min May? Me encantó su concierto de ayer desde la ciudad granite. No fui precisamente a visitar a Min May. ¿Fue acaso porque se encontraba rodeada de tantos admiradores que no lograste acercarte? Yo no diría eso exactamente. ¿Sucedió algo? ¿Qué podría suceder? Ah, no lo sé. Rick. Oye, espera. Lisa, ¿qué es esto? Solo algo para que me recuerdes. ¿Fotografías? ¿Y por qué? Ah, Lisa, regresa. Te aconsejo que no hagas esperar al almirante. Teniente Juante reportándose, señor. Por favor, adelante. Gracias, señor. Comandante, iré directo al grano. Desafortunadamente sucedió lo que temía. Los alienígenas han regresado a sus antiguas costumbres. Detuvimos a los rebeldes, señor. En realidad no. Solo detuvo a uno, comandante. No comprendo, señor. Creo que existe la posibilidad de que esto suceda de nuevo. Y dado el caso, no tendríamos más alternativas, comandante. Así que he decidido asignar a algunos alienígenas a otras localidades. Trabajarán a bordo del SDF-1 donde podamos vigilarlos. Francamente, espero que se equivoque, almirante. Pero lo que decida recibirá mi absoluto apoyo al igual que el de todos los tripulantes del SDF-1. Sabía que diría esto, comandante. Gracias. No tiene que agradecerme. Tanta desolación y tanta amargura. Incluso entre personas que debían haber aprendido a amarse unos a otros hace mucho tiempo. Oh, Rick. ¿Dónde estás? Después del increíble holocausto espacial, muchos caminan solos, condenados por el resultado de eventos fuera de su control. Tratan de proteger a los pocos que quedaron. El dolor secreto que opaca los sueños de estas personas es inimaginable. Porque ellos son los que han elegido ser defensores de la justicia en el orden cósmico de las cosas. Y uno de estos hombres es el comandante Rick Hunter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!